En cuanto a las sociedades de Occidente, me parece que son sociedades que me da tristeza verlas, porque me parece que son sociedades encadenadas al culto del éxito, del dinero, movilizadas por la propaganda, por el consumo. En fin, por ejemplo, en el campo que más me apasiona, que más me interesa, en el campo de la literatura, es evidente que más y más la concepción meramente productivista y mercantil de la literatura se sobrepone a la verdadera creación literaria. Tengo siempre muy presente una frase que a mí me conmovió mucho del final de la autobiografía de Karl Popper, que es un pensador que yo, porque tengo mucha admiración, una frase que más o menos dice lo siguiente, Las sociedades de Occidente tienen muchos defectos y deben ser criticadas desde muchos puntos de vista. Pero es muy importante recordar lo siguiente, nunca en la historia el hombre ha vivido mejor que en estas sociedades de Occidente. Eso es absurdo. Nunca ha llegado más lejos en libertad, en igualdad, en oportunidades para todos, como en estas sociedades llenas de imperfecciones y defectos del Occidente. Yo vengo del Perú, como Octavio viene de México, y desde la perspectiva de nuestros países, creo que nosotros podemos apreciar muchísimo mejor que quienes viven inmersos en esas sociedades avanzadas de Occidente, todo aquello que el Occidente ha conseguido. De ninguna manera ha alcanzado el paraíso, yo estoy seguro que el paraíso no se puede alcanzar, que por lo tanto esas sociedades deben seguir progresando y autocriticándose implacablemente. Pero cuando uno mira fuera lo que hay allí, lo que hay en un país como el mío, lo que hay en un país como el de Octavio, ve que el abismo que nos separa no solo es enorme, sino que es un abismo que cada día crece. Porque esas formas de coexistencia, esa conciencia por lo menos respecto a la injusticia, a las desigualdades que en Occidente es muy fuerte y ha generado lo que es el progreso del Occidente, en nuestros países todavía está muy, muy lejos de ser conquistada. Entonces, creo que al mismo tiempo que debe criticarse internamente lo que es el Occidente, para un intelectual que viene del mundo en que yo vengo, el Occidente, de todas maneras representa algo envidiable y algo que ya quisiéramos nosotros haber alcanzado. Yo creo que la diferencia, es decir, eso que tú aprecias en Occidente y que sería injusto que lo apreciáramos, porque nos beneficiamos de ello y es un privilegio vivir en estas condiciones de vida, en determinadas zonas sociales, Occidente está generando ya marginación interna. Se debe a que Occidente, lo que llamamos Occidente, explota no sé qué. Es decir, Occidente es responsable de que en América Latina viváis peor. Europa es corresponsable de que en África viváis peor. Este proyecto idealizador de una Europa benéfica, una de la cultura... Benéfica no, benéfica no he dicho, Manolo, no. No, entiendo lo que quieres decir, pero hay una correlación internacional que hace que el bienestar de Europa, o el bienestar de Estados Unidos o de Japón, dependa del sometimiento económico de otras zonas del mundo, de otras zonas del mundo condenadas a no poder emerger, a ser los sumergidos. Creo, Manolo, creo que no, mira, creo que ya no voy a estar con tu partido. Creo que no, creo que esa visión es una visión muy caricatural. Simplemente, todas las civilizaciones poderosas han explotado a las débiles, las han invadido, las han saqueado, las han colonizado. Ese es un rasgo constante de la historia. La única civilización que se ha autocriticado a ese respecto, de una manera implacable, tanto que ha terminado cediendo lo que fueron sus imperios, y es todavía capaz de producir intelectuales como tú, que la siguen criticando implacablemente cuando aún aquello no es verdad. La cita de Popper me escandalizó. En primer lugar, no es cierto, históricamente, que sea la época en que los hombres han vivido mejor. Además, espera un segundo, Gibbon, que era un historiador que sabía más de historia que Popper, que no sabía nada de historia, porque era un buen filósofo. Bueno, Gibbon, perdónenme un momento, Gibbon dijo esto. La época más feliz de la humanidad es la época, y lo escribía a fines del siglo XVIII, que es una de las épocas mejores que ha vivido Europa, mucho más civilizada que la actual. Evidentemente, entre la moral del siglo XVIII y la sociedad del siglo XVIII, y la del siglo XX, hay un gran abismo a favor del siglo XVIII. Por ahí empezamos. Pero no para los esclavos, no para los esclavos del siglo XVIII. Dice, de pronto, no había esclavos en el siglo XVIII en Europa, por Dios. Bueno, había esclavos en las colonias. Esclavos europeos. Bueno, eso es lo que voy. ¿Qué dice Gibbon? Lo escribe a fines del siglo XVIII, y dice, la época más feliz de la humanidad es la época de los emperadores antoninos. Es decir, esa época fue de guerras continuas, no en Roma, fuera de Roma. Fue guerra de esclavitud. En el siglo XVIII, cuando escribe Gibbon, había esclavos y había déspotas ilustrados. Catalina de Rusia, Federico de Prusia, y había también en China y en Japón, dos países civilizados, también había déspotas ilustrados. El siglo XX, que a ustedes les gusta tanto, ha sido el siglo de las dos guerras mundiales. Ha sido el siglo de la guerra atómica, ha sido el siglo de los campos de concentración en Alemania, el siglo de los campos de concentración en Rusia. Ha sido el siglo en que se ha envilecido de un modo casi absoluto el amor, el erotismo, que se ha convertido el cuerpo en publicidad. ¿Cómo es posible que ustedes estén hablando solamente, son intelectuales, son escritores, son artistas, estén hablando del cuerpo, y no piensen que el siglo XX y el capitalismo justamente ha envilecido al cuerpo? Incluso el deporte moderno ha envilecido al cuerpo. ¿Cómo es posible que ustedes olviden que moralmente la sociedad occidental actual es abierta? No ver esto es no ver realmente la realidad. Abierta, Octavio. Abierta. Creo que estás hablando desde el punto de vista de la élite, Octavio. Estoy hablando desde el punto de vista de la historia. Déjame hacer toda la denumeración. El siglo XX es el siglo de los derechos humanos, es el siglo del voto universal, es el siglo de la idea que el Estado tiene una responsabilidad en la salud, en la educación de las masas, de los derechos de la mujer. Es el siglo en el que las ideas de igualdad se traducen efectivamente en una legislación, y el siglo en el que surgen las ideas de que las minorías tienen unos derechos que deben ser también respetados. Algo que nada de eso ocurrió jamás en la historia. Es decir, hubo momentos en que la historia fue muchísimo más intensa, más rica, más brillante y creativa, pero siempre para unas élites muy pequeñas y minoritarias. Yo creo que los intelectuales de 77 no se equivocaron. O sea, los intelectuales de 77 eligieron muy bien el enemigo. Lo que ocurre es que quizá simplificaron la cuestión, y no vieron un cuadro general de época, porque era una época que facilitaba las alienaciones. Por ejemplo, no supieron ver los procesos de Moscú, no supieron ver la desaparición de Aním, como dijo Samprún, no supieron ver todo eso, pero es que era una época en la que las expectativas de cambio eran tan fascinantes, tan tremendas, tan urgentes, que la capacidad de alienación era muy superior a la que podemos tener en estos momentos. Entonces, el alienado sería un pecado, y en cambio en el 37 yo creo que es un pecado disculpable. Y no se equivocaron en la elección del enemigo. El enemigo era Franco, el enemigo era Hitler, el enemigo era Mussolini, en el sentido de que hay que hacerles un homenaje. Acertar en la elección del enemigo es algo muy difícil en esta profesión. Pero algunos vieron, claro, Manolo, Orwell, por ejemplo, que manifestó su solidaridad con la República de una manera muy resuelta, puesto que vino a España y peleó, de verdad, fue a las trincheras. Yo tengo un gran respeto por los que perdieron dentro de los perdedores, Orwell y el POM. El POM es un partido que me hizo un respeto. Pero, déjame terminar mi idea. Es decir, Orwell es un hombre que mostró una solidaridad, peleó, pero al mismo tiempo el entusiasmo que era legítimo no le impidió cumplir su obligación de intelectual, la obligación de pensar, la obligación de reflexionar frente al problema que tenía adelante. Y creo que la grandeza de Orwell está justamente en haber sabido combinar, no es verdad, ese entusiasmo que lo llevó a las trincheras y detectar al enemigo en su complejidad. ¿No es verdad? Porque el fascismo era el enemigo, indudablemente, pero el otro era también una cara que con un nombre distinto representaba algo perfectamente equivalente al fascismo. Por un momento me parece, me parece un escritor muy espléndido, evidentemente. Yo creo que he cometido dos errores. Es que no entendió el país. Por ejemplo, hay un comentario subido sobre el porrón. El porrón. ¿Sobre el qué, perdón? El porrón del vino. Es que es un comentario completamente inglés. Es decir, es un comentario de un jugador de críquet. Que hace que sospeches de que determinados elementos de lo cotidiano no acabara de captarlos. Ahora, lo fundamental, que fue su horror ante la brutalidad, eso lo captó. Por lo tanto, eso lo hemos de respetar. Ahora, por otra parte, era un hombre que tenía una óptica que, por ejemplo, no es que la crítica sea específicamente mía. Yo respeto mucho a un liberal norteamericano que es Trilling, que es uno de los grandes teóricos de literatura y del pensamiento liberal norteamericano, que hace una sanción del Orwell que contempló la guerra española muy justa. Es decir, Orwell contempló la guerra española con una distancia olfativa. Es decir, para Orwell la guerra española, la guerra civil española era una guerra casi de tercer mundo. Es casi la distancia olfativa que muchos intelectuales europeos en estos momentos podrían tener ante un problema marroquí o libanés o de otro lugar. Bueno, yo no creo, ¿eh? Bueno, yo no creo y no creo. Y creo que los... Que no nos equivocamos en 37. Que escogimos bien nuestros enemigos, pero que no escogimos bien nuestros amigos. O que, mejor dicho, fuimos ciegos delante de nuestros amigos. Era muy difícil. No pudieron elegir. De acuerdo, era muy difícil. No, sí podíamos elegir porque Orwell escogió. Pero no fue, nada más, no fue el único, perdón, no fue el único, hubo muchos. En primer lugar hubo la gente del PUM, hubo los anarquistas, hubo mucha gente que luchó con las armas en la mano también y que fueron exterminados físicamente. Pero aparte de eso, hubo del otro lado también escritores como Bernanos, que estuvo del lado de Franco y ante los crímenes del franquismo se levantó y no tuvo escrúpulos en escribir ese libro, Los grandes cementerios bajo la luna. O bien la escritora francesa Simone Weil, que también denunció de modo que no solamente Orwell, personaje en muchos aspectos admirable y que además es verdad que tiene una mirada muy inglesa, muy insular, pero eso es un, diríamos, un defecto de nacimiento de los ingleses. Nador, no. Yo diría que tuvieron otro aliado importante y que no marcó tantas distancias ante el asunto que fue Bergamín, Bergamín era católico, un señorito católico, como le llama Foxá en Madrid de Cortácheca y que jugó claramente con los republicanos y que tenía una mirada católica de la república y que tenía una mirada católica del compromiso. Bueno, yo diría que tenía una mirada jesuítica porque realmente es uno de los que justificó y yo admiré al escritor Bergamín pero lamenté siempre sus debilidades, como ese prólogo terrible de Bergamín en que se acusa a los agentes del PUN de agentes de Hitler, por ejemplo.